Revisamos cómo ha quedado el fixture de la fase 2 de la Conmebol Libertadores 2024. Recuerden que son partidos de ida y vuelta, ¿no? Entre Portuguesa vs. Palestino, el partido de ida va a ser 20 de febrero, 18.00 hora venezolana, 19.00 hora chilena en la ciudad de Lara. La vuelta, 27 de febrero, 19.00 hora chilena, 18.00 hora venezolana en Rancagua. Águilas Doradas vs. Bragantino, el partido de ida va a ser el 20 de febrero, 19.00 hora colombiana, 21.00 hora brasileña en Bogotá. La vuelta, 27 de febrero, 21.00 hora brasileña, 21.00 hora colombiana en Braganca Paulista. Olvaredi vs. Esporte Cristal, el partido de ida el 20 de febrero, 20.00 hora boliviana, 19.00 hora peruana y dice en la ciudad del Alto. Estaría estrenando su estadio en torneos internacionales Olvaredi. Bueno, no su estadio, sino del Alto, pero aquí al parcer ya cumple todos los requisitos. La vuelta, 27 de febrero, 19.30 hora peruana, 20.30 hora boliviana. Se va a jugar en Lima. El E1 vs. Nacional de Uruguay. El partido de ida, 21 de febrero, 19.00 hora uruguaya. Partido a definir. Vuelta, 28 de febrero, 19.00 hora uruguaya. Se va a jugar en Montevideo. Claro, esto depende de los cruces de la primera fase. Luego, E3 vs. Atlético Nacional. Partido de ida, 21 de febrero, 19.30 hora colombiana. A definir. La vuelta, 28 de febrero, 19.30 hora colombiana en Medellín. Y aquí es Aurora o Arequipa. Partido de ida, 21 de febrero, 21.30 hora brasileña. Partido a definir. Y la vuelta, 28 de febrero, 21.30 en Brasil, en Río de Janeiro. Esportivo trinidense vs. el Nacional. Trinidenses de Paraguay, nacionales de Ecuador. Partido de ida, 22 de febrero, 19.00 hora paraguaya. 17.00 hora ecuatoriana en Asunción. La vuelta, 29 de febrero, 17.00 hora ecuatoriana. 19.00 hora paraguaya en Quito. Godoy Cruz vs. Colo-Colo. Partido de ida, 22 de febrero, 21.30 hora Argentina-Chile. Se va a jugar en Mendoza. La vuelta, 29 de febrero, 21.30 hora Chile-Argentina. Se va a jugar en Santiago. Así está la situación, entonces, de la Copa Libertadores. Esto es fase 2.